Acaríciame el sueño El suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi alámbaro de tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Arranido en tu pelo Luz y arnagas curiosas Que verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso El sol harán ido en tu pelo Lucernacas curiosas que verán Que eres mi consuelo Consuelo